Es ahora o nunca, entra y vota a TelemundoPR.com ¿Quién se lleva el carro? ¡Christopher Romero! O Mitch Pike, última oportunidad, entra y vota a TelemundoPR.com Y yo me encuentro aquí con el presidente Café Oro, José. Buenas noches, bienvenido a Puerto Rico, Gana Manos. Buenas noches, Ale. José, Café Oro se ha posicionado la marca número uno de aquí de Puerto Rico, Café Oro para el pueblo. Sí, Café Oro a pesar que es una marca joven, ha sido una marca que ha marcado un crecimiento muy amplio en los últimos años. Estamos prácticamente entre las primeras tres marcas de preferencia del consumidor puertorriqueño. Y eso es mucho decir. Estuvimos por, hace unos meses estuvimos por tu finca y vimos cómo se trabaja el café, cómo Manos puertorriqueñas cosechan el café de Café Oro. Sí, yo sé que estuviste por allí con nosotros. Ahora mismo acabo de extenderte una invitación para que fueras este año en la temporada de cosecha. ¿Cuándo es la cosecha? ¿En agosto? La cosecha comienza en agosto, dura más o menos como hasta febrero, enero, por ahí febrero. Este, y es una sola temporada al año. Y de las fincas, ¿están en las fincas en San Sebastián, en Lares? Cuéntame. Pues nosotros tenemos finca precisamente en Lares, pero le brindamos servicio a muchos agricultores de la zona montañosa, entre Lares, San Sebastián, Las María, en el pueblo de Adjuntas. Es básicamente donde hacemos la recolección de nuestro café. Perfecto. José, gracias a tu marca, porque hoy se va el carro para uno de los dos participantes que han estado durante estos meses trabajando. Yo le voy a dar este último minuto a que Puerto Rico entre ahora mismo, que vamos a cerrar ya votaciones. Entra telemundopr.com. Hay, o sea, han entrado más de 61.000 personas que entraron a sus celulares, a sus teléfonos a votar. 61.000 votos, personas que han entrado a votar por uno de ellos dos. Luis, antes de decir quién es el ganador, yo, José, va acá conmigo, acompáñame. Primero con Mish. Mish, buena suerte, éxito, lo hiciste súper bien. Good luck. Christopher, excelente, mi hermano. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a todo el mundo antes de decir quién es el ganador del carro. Bueno, porque definitivamente los dos, cualquiera de los dos puede ser el agraciado. Los dos tienen una voz espectacular. Pero uno de ustedes, mi amigo José, tiene la llave. Se cerró, se acaba de cerrar las votaciones. Puerto Rico votó más de 62.000 votos. ¡Wow, eso hay mucho! El ganador lo es, señores y señores. Estoy viendo ya la gráfica ahí. Producción. El ganador, dígame, lo es. ¡Christopher Romero! ¡Se llevó el carro, Christopher Romero! ¡Mish, gracias por haber estado con nosotros, mi hermano! ¡Éxito! Pase por ahí, Mish. Pero el campeón, señoras y señores. ¡Que venga la novia, vengan los familiares, vengan para acá rapidito! ¡Christopher Romero, se llevó, se llevó el carro en esta gran final! ¡Vengan para acá todos los familiares! ¡Venga abuelo, venga mamá, venga todos los familiares! ¡Es aquí el ganador, venga para acá mamá! ¡Abraza a su hijo! ¡Vaya por ahí! ¡Señores y señores, se acaba de ir el carro, cero millas! ¡Gracias, Café Oro de Puerto Rico! ¡Se llevó, se llevó! ¡Luis! ¡Christopher, José, vamos para el carro, venga! ¡Hacemos entrega de la llave! ¡Christopher, venga para acá, mi amigo! ¡Vaya con José, el presidente Café Oro, denle la llave ahí! ¡Móntate en el carro, Christopher, móntate en el carro! ¡Felicidades, Christopher! ¡Toma la llave! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Móntate, Christopher, móntate! ¡Ábrelo, Christopher! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ponga la cocina, Christopher! ¡Se fue el carro! ¡Eso! ¡Gracias, Café Oro! ¡Señores y señores, así terminamos este programa! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Nuevo campeón se llevó el carro! ¡Gracias, José! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a toda la familia! ¡Buenas noches! ¡Se fue! ¡Se fue el carro! ¡Se fue el carro! ¡Se fue el carro! ¡Buenas noches! ¡